¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos una política que cuando los precios de nuestros productos de exportación están muy favorables, ahorramos. Y la lista de los puertos que mueven el comercio de América Latina. Aquí comienza Efecto Naim. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Gracias por dejarme entrar de nuevo en sus hogares. Hoy les voy a hablar de Chile. En los últimos 40 años, este país le ha dado muchas sorpresas al mundo y a los propios chilenos. De esas sorpresas y de la manera en la que Chile se ha reinventado, han salido lecciones interesantísimas para otros países, y para los chilenos mismos y para la región. Los experimentos políticos de Chile, sus experimentos económicos o sociales, han tenido una influencia que va mucho más allá de lo que su pequeño tamaño, su economía, o su remota ubicación geográfica nos hubieran llevado a pensar. Hoy les voy a contar 10 sorpresas chilenas. Verán que le darán mucho para pensar y mucho para conversar. Primera sorpresa. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. En 1970, Salvador Allende es elegido presidente de Chile. Era el primer socialista que llegaba al poder a través de las urnas en el continente americano. Allende se puso como prioridad combatir la pobreza, que entonces afectaba a uno de cada cuatro chilenos. Para ello, aplicó un programa que incluyó la estatización de la banca, el control de precios y la nacionalización del carbón y del cobre, motor económico del país. Era la vía chilena al socialismo. Las medidas adoptadas por Allende sembraron la inquietud de una sociedad muy polarizada. Un grupo lo apoyaba, pero otra parte de los chilenos temía que el país acabara convirtiéndose en otra Cuba. Se proponía el estrangulamiento económico. A pesar de sus nobles propósitos, el plan de Allende, lejos de expandir la economía y aliviar la pobreza, tuvo consecuencias catastróficas. Para 1973, el déficit público se había triplicado. La inflación superaba el 600%. Había desabastecimiento y florecía el mercado negro. Las protestas y los enfrentamientos callejeros se multiplican. Allende y sus partidarios acusaban a Estados Unidos, y concretamente a la CIA, de estar detrás del saboteo económico. Segunda sorpresa. Nunca se sabrá qué había ocurrido si a Salvador Allende se le hubiera permitido terminar su mandato. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet le dieron un golpe de Estado que culminó con la muerte del presidente constitucional en su despacho de la Casa de la Moneda. Revisión incondicional, no hay parlamentar. Revisión incondicional. Sergio Vitar era en ese momento el joven ministro de minería de Salvador Allende. A raíz del golpe fue enviado a un campo de prisioneros en la isla de Dawson, en el sur de Chile. Hay un bando, después del golpe militar, inmediatamente a las pocas horas, ya conocido que el presidente Allende había muerto en la moneda, bombardeado el palacio de gobierno, y en ese bando aparece mi nombre. Yo recuerdo que tuve la gran duda de decir, ¿qué hago? ¿Me asilo? ¿O voy porque no tengo nada que esconder? Decidí a esa edad, yo luché por valores que consideraba superiores, luché por un sueño de tener un país más justo, no he hecho nada que no sea estrictamente con apego a la ley, me presento, me voy a la escuela militar, me toman detenido, nos encierran, cambia el trato, nos suben a un avión, nos amarran las manos, nos empujan al suelo y nos llevan a una isla más allá del Estrecho de Magallanes, con senadores, diputados, ministros, algunos rectores de universidad, la isla Dawson. Eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que se la lleva? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Con este acto de fuerza comenzaba una era de casi 20 años, en la que se sacrificaron las libertades individuales y sociales de los chilenos, hubo desaparecidos, torturas y represión. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas para ser fusilado pre-inmediato, sin esperar a su mar y misurir. Pero después de varios fracasos económicos iniciales, el dictador Pinochet decidió hacer un experimento sin precedentes en América Latina, abrir la economía. Esto supuso, entre otras cosas, la supresión de aranceles y otras medidas proteccionistas, la diversificación de su aparato productivo y el impulso a la iniciativa privada. Y para sorpresa de muchos, dentro y fuera de Chile, la economía comenzó a reanimarse y a crecer con velocidad. Fue el origen de lo que después, bajo el impulso de la democracia, el mundo llamó el milagro económico chileno. Tercera sorpresa. Chile sorprende a Pinochet y Pinochet sorprende a Chile. Después de gobernar durante 20 años con puño de hierro, el general Pinochet comete un error de cálculo. En 1988 decide medirse en las urnas y convoca un referéndum sobre su continuidad a frente del gobierno, a frente del país. Uno de los eventos que sorprendió al país, a Chile, ocurrió en un programa de televisión donde un líder político se atrevió a confrontar directamente al dictador. Eso no se hacía, eso no pasaba, pero pasó en este programa. Veamos. Le voy a recordar, general Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo Presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La Cámara está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros ocho años con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. Chileno alguno nunca ha estado así. Y usted va a tener que responder entre el sí o el no. Y yo lo emplazaría a que hiciera... Raquel, usted me va a excusar. Hablo por 15 años de silencio y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir desencrucijada civilizadamente a través del triunfo del no. Este personaje que enfrenta a Pinochet por televisión es Ricardo Lagos, un joven Ricardo Lagos, quien entonces era conocido pero no era un líder nacional. A raíz de esta aparición en televisión se convirtió en una figura muy importante. Terminó siendo ministro, senador y eventualmente se convirtió en el presidente de Chile. Y fue así, a raíz de este evento y de la presión política que hay un referéndum, los chilenos rechazan a Pinochet en las urnas. Y aquí hay otra sorpresa, el dictador, a diferencia de tantos otros en todas partes y aún sabiendo que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, decide respetar el resultado de las elecciones y se va, entrega al gobierno. Y así los chilenos retoman la senda democrática que habían abandonado por 20 años. Cuarta sorpresa. Las primeras elecciones después de la dictadura dan el triunfo a la concertación. Una gran coalición de centro-izquierda. El país emprende una complicada transición a la democracia e intenta sellar las heridas abiertas por la dictadura. Personas que antes habían sido encarceladas, torturadas o exiliadas por el régimen pinochetista ahora eran parte del nuevo gobierno democrático. Hay dos problemas que enfrentan todas las dictaduras, que es la represión que hicieron y las democracias cuando empiezan, cómo procesan la corrupción y cómo procesan también la violación de los derechos humanos. Nosotros creamos una comisión de reconciliación y verdad. Luego, el orden público o una transición mal manejada con desorden público despierta de nuevo los afanes de los que quieren volver al pasado. Y tercero, está el tema de un buen manejo económico porque ahí a veces siempre se produce una situación de pobreza además de la desocupación y uno tiene que mostrar desde el comienzo la posibilidad de que no se escapen los capitales, que haya confianza, que haya crecimiento, que haya inversión. Durante 20 años la concertación y esa alianza de diferentes partidos de izquierda y la democracia cristiana pilotó con éxito la consolidación del crecimiento económico dentro del marco de libertades democráticas. Los gobiernos de Patricio Elwin, Eduardo Frey, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet combinaron libre mercado y políticas sociales con resultados excepcionales. Chile se convierte en un ejemplo para el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.